No hay atención, necesito que me den una respuesta, yo estoy de las 6 de la mañana, tengo que cobrar la asignación familiar, me tienen que hacer un papel para que yo vaya a 1 y 60, tengo 4 chicos y necesito la plata y quiero una respuesta, que salga alguien y que se hagan responsable, es una vergüenza esto. ¿Pero te explicaron por qué no hay atención? No, nadie salió, nadie da ninguna explicación, nadie da la cara acá. Además hay que tener en cuenta que los días anteriores hubo días que tampoco hubo atención por falta de luz. Sí, dicen que no hay luz, que no hay agua, que se va el sistema, no nos sirve de nada. Se cayó una postería, no atendieron. El viernes a las 10 también cortaron porque no había sistema, están tomando el pelo la gente, a todos, mirar a ella con el bebé agujo. Y todos con los chiquitos, con bastones, no respetar nada, no respetar nada. ¿Le dijeron por qué no hay atención? No, nadie salió, yo hace un mes que tengo el turno, después de estar dos horas por teléfono, dije contenta, lo logré y vengo acá, después de un mes pedí el día de trabajo, que me lo van a descontar, me dice mi jefa, pedile un papelito así no te descuentan el día, ¿qué papelito le voy a pedir? Si no nos abrieron, no salieron a decir nada. Es sistemático, el corte es sistemático. Si no hay luz, no hay agua, si no hay agua, no hay sistema, si no, no salieron a cortar el pato, si no, no tienen agua caliente para el café, si no porque el inodoro no lo descarga bien. Una operadora de 130 de ANSES me dijo, sí, hubo cortes en Escobar, en San Cristóbal y en otra localidad. Es raro, ¿cómo va a haber corte de luz en todos los ANSES? ¿Y a usted señora? ¿A usted señora le dijeron que ahora estaban en una asamblea? Así nos dijeron, pero hace como recién, ¿por qué no nos dijeron en la mañana? Y los trabajadores están adentro. Diez y media sacaron un papelito asamblea permanente, diez y media después que la gente esté de las seis de la mañana, falta de respeto. Yo siempre critiqué todo esto. Y ahora me doy cuenta que ellos te ponen de mal humor, ellos te ponen así nerviosa.